Hola familia, ¿cómo están? Bueno, en este momento les quiero contar que nuestros amigos de Polisura los invitaron a un evento espectacular llamado Poli Mascotas. Este evento se va a realizar en Itaúi, cerca del parque. Nosotros vamos a estar llevando alguno de nuestros perritos para entregar en adopción y vamos a vender nuestras cositas. Así que nos vemos pues.